Bueno, a petición de mi gran amigo y compañero de la música Simón Lo voy a conversar, lo vamos a conversar con esta melodía Algo que lo estoy solicitando Y dice la melodía, se titula Voy de Pasada Voy de Pasada, no tengo tiempo de hablar Se me afigura que tú tienes compromiso Los compromisos que tienes, yo te los quito Soy un besito, si mi hija no puedes creer De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Si el lindo lindo no pierdo las esperanzas Que si Dios quiere, no más tú y yo eres De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cielito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere, no más tú y yo eres Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos haga felices a los dos Y cuando estemos juntitos allá en el cielo Bajo ese trono de aquel inmenso Dios Cielito lindo no pierdo las esperanzas Cielito lindo no pierdo las esperanzas